El hoy es pura de edad, brotan semelderas, juntos y las flores, a ver nuestro clima, saca el sudad, a respirar tu risa, los beños paisajes, esa tierra grata, saca el lluvia. El hoy es pura de edad, brotan semelderas, Choupé, Hernés, Choupé, Hernés, Choupé, Hernés, el camerunés, Choupé, Choupé. Sale de un timaná, que tenía amarillado, es cierto, Bocanegra, así que ingresan otros camerunés, aquí se la ha jugado con los camerunés y el profesor Rosales y Alberto Quiñones. Chara de mano para Nacional, informando Singular, distribuidor mayorista de Concel, el balón bien abajo, la viene jugando Quiñones, Hernández, Quiñones, lo marcaron Quiñones, lo aceptan aparatoso, la quitó Carlos Díaz, con un plan por pago, sin cuo, sin estudio de crédito, informando Caracol, el balón viene abajo, la van sacando, la va a sacar Nacional, la van bajando para Ibarro, se cayó en la grita de Caracol. Deportivo Salvago, somos fabricantes de uniformes, Deportivo Camisetas, Medias, Boxer y Gorras, Deportivo, ha citado lo que usted necesita para su deporte predilecto, en Deportivo Salvago, la camiseta de su equipo nacional, o de la Eurocopa, también en Deportivo, le atendemos en la carrera octava número 632, teléfono 873-0867. ¡Gol, gole, 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 go número 20 en la espalda en el minuto 5 de la parte inicial arriba el expreso el expreso tiene 2 nacional 1 el balón se acomoda en caracol comenta alfonso lugo la va a recoger más que para expreso rojo la va sirviendo a zona cambia de espacio adormece con pierna azul va a castigar saldaña que se la pide se equivocaron el rechazo a la raya lateral va a sacar el cuadro local poliacril y vídeo de nuestra mano la administración de sus inmuebles y quédese tranquilito que expresó rojo va ganando consultenos a su celular o al celular 312 07 73 1 207 27 07 estamos en la carrera 6 número 8 58 en pleno centro de la pelota para el cuadro atlético nacional del balón astral la viene recogiendo papá domino le va a pegar palomino le pega larga palomino arriba la tiene medida ya mi cuesta de frentazo la va impactando y a mí la toca atrás para el camarón el balón para el fernando sánchez de villagra el balón para felipe a ras de pasto la vida entregando privado ataca atlético nacional en terreno del expreso a 50 metros alejado del marco el balón arriba la buscaba felipe y que alaba la raya lateral ofrecimiento de mano y saca el rojo de la tierra esta es la información de los 1200 de visora nueva época de caracal 55 años de 25 años salen vincios ocho tata metro relato en caracol va a pegarle a la pelota el expreso rojo le va castigando carlos gonzález el balón va largo atravesó la intermedia parte en dos el cielo fuese gasudeño a la recorta y barbura nacional en toda la mitad de terreno el cuadro verde ríos empujaba a ríos se pintó la falta levanta atlético nacional informa caracol 2 a 0 el juego expreso le gana al cuadro atlético nacional colegio gimnasio campestre fusagasugá maternal párvulo preescolar primaria y bachillerato proceso pedagógico personalizado lúdico deportivo en natación patinaje futsal baloncesto volei playa atletismo y tenis grupo musical danzas por rismo artística turna y banda marcial colegio gimnasio campestre fusagasugá el segundo hogar para tus hijos transversal 12 22 82 manila primer sector teléfono 8 6 7 45 74 8 7 7 8 en septiembre mix del amor y la amistad en el bombazo de la changla en la calle octava número 8 61 en pleno camellón del comercio de fusagasugá hurtado sacó la pelota yupel camarón de gerardo y tropito la falta a favor del expreso barro da rápido el balón a ver alfoncito que jugador es donde luis sánchez un jugador que ha tenido un excelente desempeño un hombre que ha recuperado todos los balones que han llegado por el sector que está protegiendo y que definitivamente ha sido seguridad en la parte posterior para el expreso rojo uno de los hombres hoy que se han visto distribuidor mayorista de consela activa de con un plan pago sin cuota inicial arriba para romana ataca el pueblo de medina romana con la esférica de frente al marco a 40 metros la toca para un contrario yupé el caballero casino centro bingo lo invita este 27 septiembre celebrar el día del amor y la amistad tenemos ricos sorteos premios especiales y refrigerios casinos centro bingo diversión y calidad para nuestros clientes casinos centro bingo en el partido quinto para el atlético nacional la pelota para la culebrita angulo la va jugando la quitó yupé la saca yupé saca el peligro el balón la largo la busca río se va buscando río allá con harold martínez va sacando ventaja dos treinta quedan dos minutos y medio para que esto se cocine el marcador desechables y plástico líderes por excelencia el esfuerzo tiene dos nacional 0 aquí en pusa casucada caracol 60 años toca la pelota nacional toquela y en la mitad de terreno toquenla todo el balón lo van llevando lo va llevando atlético nacional balón para ibarro lo va marcando yupé que hizo lo suyo la esférica va a la banda ofrecimiento de mano informa caracol sí señor gimnasio campestre la pelota para larga 46 vamos a decirlo de ahora sí o le público o le o le o le o le la pelota la van tocando o le o le o le y la verdad que hay allá aquí donde se ve que hay que invertirle ese equipo sí necesariamente hay que invertir alcalde gracias es el espectáculo de la fuerza de su lado el árbitro levantó la mano y dijo se acabó esto no 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 no